Como el tratado garantiza, Bolivia se beneficia de un acceso sin restricciones a través del territorio chileno para transportar mercancías en ambas direcciones. De hecho, Chile ha hecho mucho más de lo que requiere el tratado. Bolivia se beneficia de grandes ventajas de almaneamiento y no se le imponen aranceles a aduaneros en Arica y en Antofagasta. Ha mejorado y ampliado las carreteras que conectan a Bolivia con los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta. Sin embargo, Bolivia no está satisfecha con el acceso libre y perpetuo a los puertos de Chile.